El secretario general de gobierno, señor Javier Navarro, anunció que Héctor Viniegra Hernández será el nuevo titular de la Defensoría Pública del Estado. Luego de que el Poder Judicial tomara la Defensoría Pública del Estado mediante un decreto, la Junta de Gobierno de este organismo, asumiéndose como máxima autoridad, nombró a su propio director. El secretario general de gobierno, Javier Navarro, anunció que Héctor Viniegra Hernández será el nuevo titular de la Defensoría y relegaron del cargo a Reinaldo Cantú. Hemos también determinado dentro de la Junta de Gobierno revocar poderes al anterior director, a Reinaldo Cantú, y también revocar cualquier poder que pudiera existir, o que pudiera alguien detentar derivado de nombramientos por cualquiera de las formas que ustedes ya han conocido, y llámense a través del Consejo de la Judicatura o de cualquier otra manera. Solamente se reconoce como director del instituto al licenciado Viñagra y será la única persona responsable ante el instituto y quien llevará a cabo todos los trámites administrativos con su equipo de trabajo. El funcionario señaló que el Poder Judicial dio un golpe de Estado, pero recalcó que la Junta de Gobierno, por ley, revoca cualquier poder que pudiera existir ante cualquier nombramiento. Además, informó que el resto del personal continúa trabajando sin interrupciones en las instalaciones ya conocidas y solo la Dirección General y Administrativa operará en el edificio de la Tesorería Estatal. No obstante, el golpe de Estado que intentó dar el Poder Judicial el viernes se ha trabajado con todo ahínco para que sigan las cosas como deben de ser y la administración, el personal, el pago de los monumentos y sueldos del personal será cubierto por parte del Estado como ha venido haciendo hasta el día de hoy. Reiteró que el decreto número 341 no surte efectos porque se debió haber publicado el 340 antes y no se hizo. Y al no existir una consulta, es una situación de origen que impide que tenga validez jurídica el cambio anunciado por el Poder Judicial. Imágenes Enrique Juárez, Telediario, Sandra González. Vale la pena hacer mención de la importancia de la Defensoría Pública. Antes, defensores de oficio. Durante muchas décadas del siglo pasado, nos apoyábamos con ellos para dar asesoría legal a personas que tenían falta de recursos económicos y siempre obtuvimos respuesta. Sin embargo, ya en los últimos 10 años, 15, todo aquel servicio que se daba, un servicio social, orientación simplemente, pues se fue perdiendo al punto de que ya en los últimos años, el pasado reciente, pues ya ni siquiera acudíamos a ellos. Ojalá que ahora con el señor Viniegra, que nos dicen que tiene experiencia política, fue delegado de la Fiscalía General de la República, o sea, el nivel que ocupa actualmente Alejandro Gertz Manero, con todo lo que digan de que el señor estaba enfermo y todo, pues es el equivalente a lo que fue la Procuraduría General de la República. Entonces, el señor Héctor Viniegra, pues tiene ahí una tarea a volver a aquellos años también en donde se sienta la presencia de los defensores públicos. Alguien me llegó a decir que eran más de 50 y que había también defensoras públicas. Muchos pueden hacer esas defensoras públicas también, Sandra. Sí, en muchos casos. Ante el fenómeno de la desaparición y también pues todos los delitos relacionados con feminicidios y pues maltrato a mujeres y demás, para ponerlos a trabajar. ¿Escucharon ustedes en alguna ocasión de los defensores públicos que hicieran algo? Digo la verdad. Si lo hacían, pues era una labor callada ahí, pero a veces en este caso se requiere de darlo a conocer para que la gente acuda con ellos. Así como lo estuvimos haciendo por muchos años nosotros. Ojalá que haya algún cambio ahora en lo que es defensoría pública. Pueden hacer mucho y ya ve que ahora buscar asesoría legal cuesta y los trámites son ahora más lentos y todo esto pueden ayudar a los defensores. Que mucha gente por no tener ese tipo de orientación decide no llevar a cabo un proceso que les está afectando y ahora este instituto o esta institución pues está envuelta en cuestiones políticas que el Poder Judicial hace el nombramiento de un director, el gobierno hace el nombramiento de otro director. Esperemos que el trabajo no se descuide en favor de la ciudadanía. Exactamente. Que antepongan el interés. Son servidores públicos, que no se les olvide, ¿no? Volveremos. ¡Gracias! ¡Gracias!